Deja que el aguacero te penetre, que empape tus raíces con amor Y que te llene de su fuerza el sol, que la vida entre ahí en tu corazón Removeremos juntos la tierra, te sacaré los yuyos, las penas Pa' que no crezca cerca la mala hierba, que solo vengan cosas buenas Crece a pesar del dolor, eh, eh, saca las hojas muertas, eh Que ya vendrán las flores a vestir de nuevo tu belleza, eh Pelar a la rama seca, rama seca, yo cuidaré de las abejas, abejas Pa' que corran las sabias, las sabias nuevas, que solo vengan cosas buenas Deja que el aguacero te penetre, que empape tus raíces con amor Y que te llene de su fuerza el sol, que la vida entre ahí en tu corazón Crece a pesar del dolor, saca las hojas muertas Que ya vendrán las flores a vestir de nuevo tu belleza, de nuevo tu belleza Aguacero, déjame correr, espera que me refugie como tú lo hiciste ayer Aguacero, déjame correr, espera que me refugie como tú lo hiciste ayer Aguacero, un sonido bautizando encuentro Aguacero, están cantando los ancestros Aguacero, ojalá que llueva y que vengan cosas buenas Aguacero, los guillacrisas también tienen su encanto Aguacero, que llueva y que vengan cosas buenas Aguacero, bailando el son de la lluvia Aguacero, que vengan solo cosas buenas Aguacero, vayan Aguacero, no, 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 no. Gracias.